Estamos en matemáticas 2, clase número 10 para nosotros, y en esta revisión que estamos haciendo, ya casi finalizando la unidad número 3, que es cálculo diferencial para administración y economía, básicamente lo que vamos a ver es aplicaciones de las derivadas, estas cuestiones de cómo argumentar, cómo justificar, cómo fundamentar, no es que entramos en el detalle fino de cómo hacerlo, que ya lo tienen en el módulo, sino es esta mirada macro que a lo mejor se me pasa por estar mirando algunas fórmulas en particular, cómo interpretar algunos de los resultados y algunas sugerencias, básicamente de lo que vimos, de qué pasan, hay veces en instancias de evaluación o cómo estamos pensando. Entonces, por eso le llamamos así, un ajuste de algunos detalles de cómo estar pensando y cómo estar justificando. Tomamos un problema básico, no hace falta que lo miren y pensemos en la cuestión de números, lo que me están dando es tablas de valores, donde lo que estamos teniendo es cantidades, que están dadas en toneladas, precios, entonces cuando me dice precio, en realidad es un precio unitario, uno dice, ah, claro, esto me permite calcular una ecuación de demanda, me dan los costos, y en todos, esta unidad, habrán visto que, esto lo insistimos, es realiza un informe, y ese informe significa que uno tiene que estar escribiendo, que es dar fundamentos matemáticos y económicos. Esos fundamentos matemáticos, ¿cuáles serían? Y son teoremas, propiedades, fórmulas de derivación que nosotros tenemos. No podría ser, eso recuerden que les queda así como una ayuda. Si yo solamente lo estoy haciendo algo vía software y no tengo nada para decir, este es el costo marginal, ¿y cómo lo obtuve? Vía software, y uno dice, ¿cuál es el fundamento matemático y económico? No voy a poder dar mucho al respecto. Hoy nos vamos a centrar en esto básicamente en algunos detallitos, porque ya hicimos varios problemas de la misma naturaleza, solamente que acá tiene un comportamiento que me voy a anticipar, o sea, no tienen funciones polinómicas que están de fondo, y lo que vamos a ver es ingresos por ventas, ingresos marginales, utilidades y utilidades marginales a través de ellas, ¿no? Y vamos a tomar un criterio. No me dice, esos son criterios que después uno tiene que empezar a tomar, es decir, bueno, vamos a analizarlo después en algún valor en particular. Si bien no me lo está pidiendo el informe, no tiene sentido que yo coloque, bueno, esta es la función de ingresos por ventas, esta es el ingreso marginal, esta es la utilidad, esta es la utilidad marginal. Hay cuestiones que las tengo que estar viendo, cuáles son los máximos, y al mismo tiempo es elegir algún valor de por medio y mostrar que uno interpreta, ¿qué me dice ingreso marginal si yo lo valúo en esa cantidad? ¿Qué me dicen utilidades marginales? ¿Están subestimados, sobreestimados? ¿Cuál es el valor real? O sea, mostrar que uno maneja, y ahí aparecen estos fundamentos matemáticos y económicos. Vamos entonces, teníamos ingresos, nos vamos a centrar en ingresos, ingreso marginal, utilidad, me voy a volver acá, ingresos, ingreso marginal, utilidades, utilidad marginal. Bueno, ¿cómo saco la función? Esos serían mis fundamentos, ¿no? Matemáticos y económicos. Para encontrar la función de ingresos por ventas, tendríamos, quiero pensar, y acá casualmente es donde nos vamos a centrar en esa media vuelta. Uno dice, ah, bueno, pero la función de ingresos por ventas, yo lo que podría hacer es multiplicar el precio por la cantidad, me da el ingreso, y ajusto un diagrama de dispersión de cantidades con ingresos, y encuentro cuál es la función de ingresos por ventas. Ahí hay un detalle, y es el mensaje que se tienen que llevar, que a lo mejor por hacer ejercicios no lo veo. Voy a perder información, y eso debo ser consciente. Para que evitemos esa pregunta de, ¿pero está mal si yo lo hago de esta manera? Es que lo importante sería que te dieras cuenta de qué pasarías el otro camino. ¿Cuál sería el otro camino? Y el otro camino sería, encuentro la ecuación de demanda, porque además, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que al aumentar las cantidades, se aumenta la cantidad demandada, si el precio disminuye, lo cual es lógico con la ecuación de demanda, debería encontrar un modelo funcional que sea decreciente, al menos, lo puedo pensar en ese intervalo de 0 a 7, recuerden que no es cuestión de, me enamoro del primer modelo que yo estoy colocando. Debería decir, de todos los modelos posibles, me voy a quedar con uno que efectivamente describa lo que estoy queriendo explicar, que en este caso es una ecuación de demanda, que sea decreciente, y que tenga un buen coeficiente de determinación. Hay veces no es suficiente con, tiene un buen coeficiente de determinación, un R cuadrado igual a 1, ya está, me quedo con este, porque a lo mejor tendría que hacerle una restricción de dominios, mirar algún detalle más. Eso ya formó parte de las unidades anteriores, pero las traemos a colación porque todas las unidades anteriores se vienen a empalmar en los próximos problemas. Teniendo la ecuación de demanda, entonces ahora viene mi fundamento matemático. ¿Y cómo encuentro la función de ingresos por venta? Y es la demanda por la cantidad. Ya tengo la ecuación de demanda, la encuentro con la cantidad. Entonces, me voy a intentar anticipar. ¿Podría haber encontrado directamente el modelo, si sacaba los ingresos, el mismo modelo funcional? Eso es la media vuelta de tuerca que les queremos mostrar ahora, de que ser precavidos al respecto. La función de utilidades, la puedo sacar rápidamente, también con un fundamento económico voy a dar. ¿Cómo las obtengo? Y son los ingresos por ventas, ya la tendría, menos los costos. Tendría que encontrar entonces la función de costos. Yo no voy a hacer los diagramas de dispersión y los ajustes, ver los modelos alternativos, los modelos que rechazamos. Eso, sin embargo, los tienen que manejar ustedes en algún momento si les preguntamos ¿cuál sería un modelo alternativo? ¿Qué sería un modelo alternativo? Y tengo un buen modelo con el cual me quede y uno diría, si yo no tuviera ese modelo, este sería un modelo alternativo, dado que también corresponde, tiene un buen coeficiente de determinación. ¿Cuál sería uno que rechazo? Y no es que tiene un muy mal coeficiente. Y no, porque ya tengo uno que me quede uno alternativo y los otros tendrían que dar algún fundamento o matemático o económico por el cual rechazo. Podría pensar, ajusté una función de costos que a lo mejor viene creciendo, pero luego decrece. No puede ser porque los costos deberían ser siempre crecientes. Esos ya estaban en la unión número uno. Nosotros estamos transitando la número tres, que casualmente es todo marginalidad a través de fórmulas de diferenciación. Entonces, si hacemos un ajuste apropiado, veríamos para este problema en particular que la ecuación de demanda está dada por una función exponencial. En este caso, 500 por e elevado a la menos 0,2 q. Y que la función, en consecuencia, la función de ingresos, me quedaría esa estructura. ¿Por qué me queda esa estructura? Y porque no es nada más que la demanda, que es la expresión que tengo en color azul multiplicada por la cantidad. ¿Puedo poner el q al final por una cuestión más fácil para estructurarlo? Lo pongo a continuación para que no me quede este q que uno podría pensar que está multiplicando al exponente. Es un detalle nada más de escritura, pero no significa que está mal si uno lo coloca hacia el final, porque la multiplicación es conmutativa. Sin embargo, también para este ajuste la función de costos es una función exponencial en este caso. Así que ya con esto tengo la de utilidades, porque ¿cómo encuentro la de utilidades? La de ingresos, que sería esta función que es, si la miro la podría pensar, mira, es una función lineal 500 q multiplicada por una exponencial. No es un modelo puro que está allí. Mientras que la de costos podría pensar que es una exponencial. Esa sería entonces mi función de utilidades. Acá tendríamos que estar dando fundamentos matemáticos y económicos allí de por medio. Vamos ahora a encontrar entonces ingreso marginal, la de utilidad marginal, que era lo que pedía el problema. pero analicemos esto que les contaba, decir, ¿pero es tan mal que yo saque la cuenta? Así que coloque 0 por 5, saco los ingresos y ahora ajusto los ingresos? Bien. A esta altura ustedes tienen que tener como respuesta. Esta es la función de ingresos. 500Q por E elevado a la menos 0.2Q. ¿Es factible encontrar un modelo funcional que yo ajuste para el diagrama de dispersión de ingresos versus la cantidad que tenga este formato? No. Definitivamente no. Porque tengo o es exponencial o es potencial o es polinómico o es un trigonométrico y uno podría probar. Vamos a ajustarlo con eso para que vean por qué pierdo información en este caso y debo tener ese llamado de atención y ese alerta de por medio. Esa es la función que nosotros tendríamos si hacemos si la graficamos. 500 por E a la menos 0.02X por X que sería la demanda por la cantidad. Es la función de color rojo. Los puntos azules son los ingresos si coloco la tabla. O sea, la tablita de valores sería esta tablita que teníamos acá si grafico el diagrama de dispersión de ingresos la columna que está en celeste versus la cantidad. Entonces, cuando los grafico son los puntos de color azul. Qué difícil es ahora encontrar un modelo que casualmente se solape con esa línea en color rojo. Si yo coloco un polinómico de grado 3 es ese. Y uno dice podría hasta encontrar que el R cuadrado es muy bueno estoy viendo y uno dice ¿y cuál es el criterio por el cual los ingresos comenzarían a crecer? Tienen un máximo más o menos en las 5 toneladas decrecen y luego mágicamente vuelven a decrecer. Porque uno podría decir no, bueno, pero es el ajuste. Sí, pero lo tengo que ver en términos de la realidad porque a medida que eso significa que qué va a pasar con los precios en ese caso está relacionado con una ecuación de demanda que la está reflejando casualmente el modelo que tenemos en color rojo. Puedes decir bueno, pero lo cambio lo voy a colocar un polinomio de grado 4 ese sería el polinomio de grado 4 eso me estaría diciendo que no tendría ingresos más allá de las 13 toneladas porque no tiene sentido decir tengo ingresos negativos es hasta un poco más de 12 toneladas sería imposible pensar que se vendan 15 toneladas haciendo que el modelo real sí lo permite podría pensar qué pasa con el polinomio de grado 5 otra vez pasa lo mismo con el polinomio de grado 3 y podría tener un R cuadrado fantástico pero no describe el fenómeno no describe el contexto de lo que estaría ocurriendo en realidad le pongo uno de mayor grado sencillamente un exponencial me dice GeoGebra que no lógico no va a encontrar un exponencial dado que está pasando por el 0 así que el que me voy a quedar es casualmente el que obteníamos como la ecuación de demanda multiplicada por la cantidad que estructurado quedaría ese cuya leyenda ustedes lo están viendo allí bueno tenemos que encontrar ingreso marginal habitualmente ahora voy a les damos una ayuda dentro de los problemas les decimos bueno alguno de ellos lo realizas por un proceso de cálculo o lo haces por una definición o lo haces por una regla por reglas de derivación eso lo vimos en la clase pasada tenemos así tres estrategias básicas ¿no? o sea proceso de cálculo ¿qué era ese proceso de cálculo? veíamos las variaciones cada vez más más pequeñas hacíamos los ajustes veíamos la tendencia que era hacerlo en este caso por definición tomábamos la definición de límite límite del cociente incremental cuando las cantidades tendinas es cero trabajábamos con cálculos simbólicos de GeoGebra y si no por reglas de derivadas lo vamos a hacer por reglas de derivadas ¿cómo empiezo a fundamentar? y tengo que decir ¿qué es lo que estoy viendo en esta estructura? y tengo que ver la estructura para decir ¿qué regla me conviene aplicar? y yo puedo ver que en este caso la puedo ver a los ingresos como una multiplicación entre dos funciones casualmente voy a decir mira una función le puedo llamar que es una función u que le voy a llamar 500q que sería lineal y otra función que es una exponencial entonces ahora me voy y digo ¿qué reglas voy a usar? y cuando tengo una multiplicación es más puedo usar otra letra yo voy a usar casualmente i porque decir mira la función de ingresos la voy a ver como una multiplicación de u por b en consecuencia el ingreso marginal o la derivada del ingreso no es nada más que la derivada de lo que yo llamo u que es una lineal que acá no le voy a agregar pero podríamos poner el resto es decir ¿qué pasa con la derivada de una lineal? es su coeficiente principal esa es la tasa de crecimiento ¿qué eran las derivadas? las derivadas miden la tasa de crecimiento las lineales casualmente tienen un rol protagónico para nosotros es fácil ver la tasa de crecimiento 500Q ¿por qué la tasa de crecimiento es 500? y miremos si Q vale 1 500 si Q vale 2 1000 bueno subió 500 si Q vale 3 1500 subió 500 de 1000 a 1500 la tasa de crecimiento va de 500 en 500 por eso es lineal en ese caso y es fácil ver la tasa de crecimiento y me dice mira tendrías que sacar la tasa de crecimiento la derivada de en este caso de la lineal por la que estás llamando B que en nuestro caso es una exponencial más la que llamaste U por la derivada de la exponencial ¿qué estaría usando en este caso? bueno podríamos colocar la de la lineal y si no la de la exponencial que en realidad tengo así la exponencial una E elevado a una a un exponente que en el exponente casualmente es una lineal ¿no? entonces sería para nuestro caso la derivada es la misma función exponencial por la derivada del exponente pero como la derivada del exponente vuelve a ser lineal sería su tasa de crecimiento menos 0.2 eso es todo lo que uno intenta explicar con las reglas y entonces uno dice bueno en consecuencia me queda esta estructura el ingreso marginal ¿dónde sale esto? miremos miramos la regla U' ¿qué es U'? la derivada de U 500 por B ¿quién es B? la que tengo acá como exponencial ahí está en color azul más U ¿quién es U? la que tengo como lineal por la derivada de la por B' ¿quién es B'? es la exponencial por la derivada de su exponente aplicamos acá distributivas acomodamos un poco esa es la expresión del ingreso marginal sacado por fórmulas puedo graficarlo tendré que colocar las leyendas adecuadas no me olvido guarda con estas cuestiones de las las unidades de medida dólares por toneladas en este caso no son solamente dólares y tengo que hacer lecturas que ya vimos cuáles son todas las lecturas de por medio ¿cómo leía? y yo podría estar viendo mirá estoy viendo que hasta antes de 5 la el ingreso marginal es positivo ¿qué significa eso? significa que la función de ingresos está creciendo ¿por qué? porque la de ingreso marginal me marca tasas pero al mismo tiempo estoy viendo que decrece eso significa que las tasas de crecimiento son cada vez menores razón por la cual la función está curvada hacia abajo es cóncava por ejemplo y ahí me puedo incluso anticipar decir ¿y qué va a pasar con el ingreso marginal? ¿está haciendo sobreestimar valores o subestimar valores? cuando yo miro acá y miro por ejemplo en 3 para 3 toneladas veo que está 110 aproximadamente me está diciendo que en el margen de las 3 toneladas de producción si nosotros producimos y vendemos una más los ingresos por ventas se van a incrementar aproximadamente en 110 dólares y uno dice ¿está sobreestimado o está subestimado? ya lo vemos ahora a continuación pero eso tengo que ir haciendo esos análisis ¿qué estoy viendo acá? que en 5 el ingreso marginal es 0 y no no solamente eso sino que en 5 es 0 pero antes del 5 es positivo me está diciendo que la función de ingresos crece y después del 5 el ingreso marginal es negativo quiere decir que tiene tasas de decrecimiento o sea viene decreciendo en consecuencia en el 5 son los máximos ingresos eso ya lo vimos en anterior pero solamente lo repasamos tengo una forma de verificar a ver si los ingresos yo lo cargué como i en la vista algebra que coloco i prima y puedo ver si efectivamente no me equivoqué en este caso es fácil darme cuenta que no me equivoqué porque es una cuestión rápida en otros casos posiblemente tenga que graficar las funciones porque no me doy cuenta del tratamiento algebraico el que me tiró GeoGebra a lo mejor me hizo simplificaciones muy diferentes a las que yo hice y podría no darme cuenta si tengo o no bien una respuesta ustedes tienen una ventaja que trabajan con software entonces tengo que tener la seguridad si me equivoco o no me equivoco en lo que estoy haciendo tengo la forma de darme cuenta que controlo y la idea de controlar lo que hago va más allá de matemática estoy trabajando en ciencias económicas estoy haciendo un balance no puede ser que uno diga no sé si me equivoqué haciendo activos y pasivos y todo el balance ¿cómo no sé si me equivoqué? tengo que tener sistemas de control no puede ser que a mí me diga bueno yo a mí me figura que tengo esto en bancos y no puedo darme cuenta si es cierto o no cierto esto si tengo mecanismos de control bueno esa misma metáfora la podemos usar en matemáticas al usar software ustedes tienen la ventaja de darse cuenta si se equivocan o no se equivocan en lo que están haciendo vamos entonces a la de utilidad la de utilidad son son los ingresos por ventas menos los costos ¿cómo encontraríamos la función de la función de utilidad marginal? y es una resta así que si una resta va a ser la derivada de lo que tengo del del primer término uno dice bueno pero esos son los ingresos es el ingreso marginal menos la derivada del segundo término pero son los costos o sea el costo marginal en realidad así que lo único que tendría que sacar acá ya tengo la primera parte hecha porque 500Q por E la menos 0.2Q no tengo que estar dando tantas explicaciones porque casualmente usé todo lo anterior para explicar cómo sale el ingreso marginal pero entonces acá doy una explicación económica como las utilidades son ingresos menos costos la utilidad marginal es el ingreso marginal que ya lo obtuvimos anteriormente menos el costo marginal como el costo marginal la función de costo no es nada más que una función exponencial voy a usar como regla la derivada de una función exponencial así que lo armamos la de ingreso marginal ya lo teníamos la de utilidad la de costo marginal es fácil porque no es nada más que la misma tomar la misma función multiplicada por el exponente la derivada del exponente y listo puedo hacer algún tratamiento algebraico o no simplificar mirar acá bueno si menos 50 por 0.4 y tengo ya la función de utilidades entonces teniendo la función de utilidades ahora vuelvo la gráfico y empiezo a mirar que estoy leyendo y otra vez tengo que mirar estoy viendo que aproximadamente lo puedo determinar con exactitud sí porque le pido el software las raíces aproximadamente para las 3,5 toneladas se darían las utilidades máximas en ese caso estoy viendo que antes de los 3,5 utilidad marginal es positiva significa que la función de utilidades crece pero como está decreciendo esta función lo está haciendo con tasas cada vez menores eso significaría que la función está escóncava está curvada hacia abajo todo esto ya lo tenemos de lo anterior que es importante que lo que uno pone en juego al respecto ¿puedo controlar? sí lo puedo controlar por vista algebraica esto no son los fundamentos ni matemáticos ni económicos esto es control de ustedes de saber si no se equivocaron ¿lo puedo hacer por vista algebraica? sí le llamé u a la función de utilidades la puedo renombrar o cuando la cargo le coloco u igual los ingresos menos los costos coloco u prima veo cuál es la derivada o puedo caer a cálculo simbólico le pido sacame la derivada de u por ejemplo y me va a tirar y ahora comparo si son los mismos términos que yo tengo si son los mismos o gráfico al respecto vamos con la parte interesante ahora empezamos a ver qué es lo que ocurre tomábamos un valor en particular yo tomé cuatro ustedes podrían haber tomado otro tres ocho cualquiera y miro y lo voy a ver en ingresos por ventas qué es lo que ocurría con los ingresos por ventas si yo quiero ver ingresos marginales por ejemplo es la estimación y acá tengo que darme cuenta si está estimando o sobreestimando pero eso significa que tengo que tener el concepto de fondo matemático y económico de lo que hace el ingreso marginal qué era el ingreso marginal estimaba para una cantidad muy pequeña para eso recuerden lo que hacíamos con las variaciones con esas tablas para uno cero coma uno cero punto cero uno era cuánto pasaría yo me posiciono en el cuatro quiero saber cuánto se incrementan los ingresos por hacer una cantidad muy 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 pequeñita más y ahora a continuación al hacer la división por una cantidad cero punto cero cero uno por ejemplo era equivalente a multiplicar por mil por diez mil me daba la estimación en nuestro caso de la tonelada a partir de una cantidad muy pequeña pero el comportamiento que hacíamos con eso asumíamos que la curva en el entorno del cuatro no era una curva era una recta era como la que estamos viendo de color verde en consecuencia si yo sustituyo en lugar de la curva de ingresos que es la de color rojo en el punto cuatro ingresos para cuatro la sustituyo por una recta casualmente la tasa de crecimiento de la recta es la que me anticipa la que me pronostica en cuánto se incrementarían los ingresos aproximadamente y me estoy dando cuenta en este caso particular que los sobreestima está diciendo que es mayor a lo que en realidad ocurre y cómo saco esas cuentas y hago cuentas al respecto miro para cuatro el precio era de doscientos veinticuatro coma sesenta y seis dólares los ingresos iban a ser de ochocientos noventa y ocho con sesenta y seis que me dice el ingreso marginal cuarenta y cuatro con noventa y tres claro coincide con la tasa de crecimiento de la recta porque estoy viendo en lugar de una curva pienso a la función de ingresos justo en ese punto el ese que llamamos acá en lugar de una curva una recta que sea la mejor aproximación la tasa de crecimiento es cuarenta y cuatro con noventa y tres y cómo sé exactamente en cuánto se incrementan los ingresos y bueno yo los tengo para cinco es de novecientos diecinueve coma siete si hago la resta entre ellos dos me da exactamente en cuánto se incrementan los ingresos hago esa cuenta veintiuno con cero cuatro en este caso tengo que decir algo más lo sobreestima pero lo sobreestima demasiado me voy casi más del doble lo que me pronostica de ingresos en este caso en particular tampoco puedo decir generalizarlo siempre va a ser el doble no porque es cuestión que ahora coloque otro valor me posicioné en uno y me voy a dar cuenta que si coloco una recta en la posición del uno ingresos para uno va a ser bastante parecido al de los ingresos entonces en ese caso lo va a sobreestimar pero no va a ser tanto esos análisis a nosotros nos interesa que ustedes sí empiecen a probar números y por eso tienen libertad para elegir los valores que me indica acá que el ingreso marginal en cinco es cero bueno que posiblemente yo tendría un máximo y como lo veo lo veo en la curva que casualmente es un máximo la tasa de crecimiento allí me está anticipando que es nula a partir de allí los ingresos marginales comienzan a ser negativos todo lo que vimos anteriormente pasemos ahora qué pasaría en la función de utilidades para cuatro recuerden que estamos viendo que el máximo de las utilidades era 3.5 otra vez de nuevo qué sería la utilidad marginal valuada en cuatro valuada en cuatro lo que hace es una estimación es pensar en lugar de tener la función de utilidades piensen cómo era la función de utilidades que tenía toda una función lineal multiplicada por una exponencial menos le resto otra exponencial o sea no es una función polinómica en este caso pienso que justo en ese punto ese que está acá justo en el dibujo sustituyo a la curva por una recta que sea su mejor aproximación es esta la recta matemáticamente se le llama la recta tangente y lo puedo hacer con el software marco el punto ese que cómo lo voy a colocar cuatro el valor de la función para el valor de cuatro de utilidades me marco el punto y ahora le pido una recta tangente la recta tangente es la mejor aproximación sería un error matemático decir que la recta tangente es la que toca o corta a la curva en un punto porque yo por ese punto podría pasar infinitas rectas mira la misma que está justo que está marcando la dirección del cuatro también cortan un solo punto a la curva pero eso no significa que es la recta tangente la recta tangente es la mejor aproximación que tiene la curva por medio de una recta la tasa de crecimiento dice que es menos 54 con 13 pronostica entonces que en el margen de una producción de cuatro toneladas producir y vender una tonelada más los ingresos disminuirían en unos 54 con 13 dólares y ahora tengo que decir está subestimado o sobreestimado si veo el dibujo está subestimado en realidad porque los tengo que ver en valor absoluto en realidad los ingresos disminuyen mucho más que 54 con 13 y como saco la cuenta y empiezo a sacar la cuenta voy a mirar acá para cuatro y para cinco acá están perdón no los ingresos las utilidades estoy viendo las cantidades para cuatro las utilidades son de 651.01 para cinco 550.25 el ingreso la utilidad marginal me pronosticaba que iban a decrecer las utilidades ¿cuánto? me dicen aproximadamente por eso la palabra importante aproximadamente 54 con 13 pero yo sé que es más ¿y cuánto más? hago la resta entre 550 con 25 menos 651 menos 100.76 lo que estaba diciendo la utilidad marginal para este caso de este valor pronosticaba una disminución de las utilidades pero la mitad de lo que en realidad están disminuyendo así que debo ser cuidadoso en ese sentido ¿siempre ocurre así? y no puedo probar para otros valores ¿qué pasa para 5? ¿qué pasa para 6? por ejemplo entonces puedo ver pero esos números esa interpretación es muy propia y es propia de cada uno de ustedes bueno esto es lo que les queríamos contar hasta ahora para que puedan terminar y avanzar con el trabajo práctico y culminarlo y es parcial que lo tenemos de claro está ahí en breve los profes pueden pueden sugerir o no bárbaro allí como Marcel hace la interpretación de la utilidad marginal a veces pensamos que les queda toda la estructura y pasa que no miran el desarrollo de lo que han hecho anteriormente entonces es esencial que miren todo el desarrollo si plantearon una función bien de costo total mirar a ver cómo les quedó esa derivada y con las reglas y también acá la de ingresos por 20 ya lo que le quedaría son los arreglos algebraicos ¿no? entonces no miren todo el panorama y las definiciones de la teoría económica para que no pierdan el hilo conductor de lo que se ha venido trabajando y que hemos insistido que es la argumentación y la justificación porque a veces se centra anticipa lo que puede ocurrir hacen muy bien las técnicas y quedan sin fundamento y piensan explicando las reglas de la de la derivada no es lineal entonces explican las reglas de derivación pero no lo relacionan con la teoría económica y el foco es cómo puedo estos dos constructos y trabajarlos de manera interdisciplinar entonces allí para que no no pierdan el foco ni la idea de esto me preocupa un aspecto que a las clases prácticas en martes no llegó nadie entonces también en las clases prácticas se aclaran dudas y preguntas no es que tienen que ir digo que me inquieta porque precisamente estamos allí para acompañarlos en el proceso dudas que tengan al respecto plantear ejercicios que hayan trabajado y digamos que puede ser más personalizado que en este espacio acá entonces me preocupa y me inquieta pero confío en que están trabajando y lo están haciendo bien Sí, bueno en mis clases se conecta uno o dos estudiantes en el foro hay una sola participación de este práctico y bueno lo que estuvimos haciendo también en estas últimas clases prácticas es analizar sobre todo el tema de las unidades de medida que por ahí cuando las podemos comprender mejor cuando derivamos con la definición de derivada por técnica de derivación al hacer cuentas con las mismas operaciones con las unidades de medidas terminas entendiendo cuál es la unidad de medida correcta una de las que más se complicaba era el costo medio marginal el costo medio marginal es dólares sobre toneladas al cuadrado al cuadrado entonces bueno y uno termina lo diciendo dólares por tonelada por cada tonelada cuando uno lo interpreta entonces esas cuestiones no se ven solo por hacer la técnica nada más y pasar por arriba claro entonces estamos haciendo en las clases prácticas estamos trabajando con la derivada tanto por definición como por el incremento como hacíamos en la unidad pasada haciendo incrementos de cantidades cada vez más pequeñas y también por técnica de derivación pero bueno las unidades de medidas se pueden entender bien cuando trabajamos con el límite de F de A más H menos F de A todo sobre H bueno cuando trabajan con la definición ahí pueden trabajar bien el tema de las unidades eso que dices Estefanía me parece bien porque a veces pasa que hacen todo bien la gráfica bien hacen el recorte y va uno a las unidades de medidas y no no las no las hacen entonces recuerden remarcar los ejes a veces a uno se le pierde dentro como no participan en el foro entonces esos pequeños detalles uno también los advierte mire guarde con no me está nombrando el gráfico el gráfico también es importante que uno lo esté marcando este gráfico que es utilidad es costo es ingreso por venta ese gráfico tiene que tener un título para ubicar a quien está revisando qué estuvo haciendo en ese informe ¿no? entonces a veces esos pequeños detalles también se cobran en el parcial no es que después salen ay profe necesito nuevamente revisión que no vi esto y es justo también esas pequeñas cosas que se les escapan y que claramente tienen sus consecuencias porque se los advertimos y en breve tienen el reparatorio ¿no? también por los que no ¿cuáles son las definiciones santo que se te confunden? porque santo a mí me está costando bastante porque se me confunden mucho las definiciones estoy procesando cuáles cuáles definiciones para como para que se confundan a lo mejor no ponele que cuando estoy haciendo un problema que tiene ponele costo total costo total marginal o utilidad marginal y todo así armo una parte y la otra se me complica y así voy entonces tengo que ir armando yo le pedí a la profe Romy si mañana podemos hacer el problema 8 a ver si lo podemos pasar así por arriba para entender un poco mejor fantástico lo que pasa es que vos tenés que comprender el concepto de marginalidad una vez que comprendes el concepto de marginalidad no importa si hablamos de utilidades de costo de ingresos es siempre lo mismo en un margen de tanta cantidad producir una unidad tonelada adicional incrementa los costos ingresos utilidades dependiendo de que estamos trabajando y con eso voy bien el tema es cuando cuando quiero derivar ahí se me significa más claro las reglas de derivación pero no es que le coloquemos derivadas horrorosas como las que aparecen en el Estigua y esas que son horrorosas así espantosas multiplicación división las polinómicas las exponenciales ni siquiera les hacemos logaritmo neperiano y funciones que están una dentro de la otra del logaritmo del seno de una exponencial antes que uno dice hoy es horroroso la regla de la cadena no, les damos las cuestiones simples y usted tiene la posibilidad hasta de controlarlas con el software y un detalle por si no se dieron cuenta eso no significa que no asistan a una clase de consulta pero les publicamos las respuestas ya del trabajo práctico número 3 como para que no lloren llegando a que no previo al parcial no me di cuenta tienen una idea no es que es así o sea sino es una forma de pensar porque ahora depende cada número que toma eso las tienen publicadas las respuestas del práctico 3 otra cosa es que ellos siempre tienen la posibilidad de derivar por definición ahí no se aprende ninguna regla directamente la función más el incremento menos la función todo sobre el incremento el límite cuando h tiende a 0 calculan ese límite y da lo mismo si es una exponencial una logarítmica o lo que sea ahí tienen que sacar factor común bueno tienen que trabajar un poco más las cuestiones algebraicas pero sale igual así que no hace falta tampoco que se aprendan la técnica la técnica es para cortar la definición nada más y tienen la ventaja que nosotros les permitimos el uso del software para controlar todo porque si uno tuviera que hacer todo a su mano no tiene sentido pero es para que hagan una interfaz sí pueden participar pero no copiando la respuesta del práctico porque ya tienen la respuesta porque estamos a una semana del parcial no la pared ah justo copio y pego esto significaría que tendrán que aportar con otro valor de análisis aporto si en el práctico está el análisis para 40 kilos no voy a poner justo el análisis para 40 kilos elijo otro valor como para estar mirando así que nos estamos viendo de acá a dos semanas en los prácticos no se encuentran antes pero de acá a dos semanas nos encontramos adiós un abrazo chao bye bye